Hola mis estudiantes, espero que estén bien. Hoy vamos a aprender sobre el uso de USED TO. USED TO es una expresión de pasado simple que nos sirve para hablar de las cosas que acostumbrábamos a hacer cuando éramos más pequeños. La forma negativa y la forma de preguntar. Van a aprender cuándo usar y cómo usar USED TO en preguntas, en forma afirmativa o en forma negativa. Y acá les tengo un ejemplo. USED TO siempre va con el infinitivo, o sea que va acompañado de un verbo que va en su forma simple, sin S, sin ING, sin ED. Entonces, cuando es pregunta, tenemos la question track al final que nos indica que es pregunta y tenemos una question word al inicio que también nos indica que es pregunta. Como en este ejemplo ya tenemos el verbo auxiliar DID, que es el que nos indica que la oración está en pasado. Entonces, vamos a usar la tercera opción que tenemos acá que es USED TO. What did you used to throw away? ¿Qué solías lanzar o tirar? Probablemente ustedes solían lanzar o tirar papeles. Así que, si lo quiero decir como pregunta, entonces yo digo What did you used to throw away? And you may say, I used to throw away papers, o pieces of papers. Entonces, cuando es negativo, nosotros usamos DIDN'T, USED TO. ¿Por qué? Porque DID nos indica que es pasado y el NOT, que aquí está abreviado, nos indica que la oración es negativa. ¿Sí? El ejemplo 2 dice We didn't use to throw things away. No solíamos lanzar cosas. O sea, que el que respondió a la primera pregunta era un alumno muy, muy bueno y no solía lanzar nada, muy educado. Y en el ejemplo número 3, que es un ejemplo afirmativo, dice We give things we might want later. Entonces, la opción que nos queda es la opción del USED TO y ahí, a diferencia de, en la tercera opción, el USED lleva una DE. Y eso es porque, como es afirmativa, no tenemos un indicador de pasado, entonces el indicador de pasado es la DE. ¿Ya? Recuerden que los verbos regulares terminan en ND, por lo tanto esa misma regla aplica aquí. ¿Sí? La oración dice We used to keep things we might want later. Solíamos guardar las cosas que podríamos querer después. Y acá, entonces ahora les voy a compartir otra cosita más, que son más ejemplos de esto mismo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el usual USED TO, que como dice, es para el pasado. When Bob was a baby, he used to cry a lot. Aquí el ejemplo es positivo. ¿Ya? Cuando Bob era un niño, él solía llorar mucho. Aquí se transforma la pregunta. What about you? Did you used to cry a lot? ¿Solías tú llorar mucho? ¿Sí? En el caso mío, yo solía llorar mucho. Y luego tenemos un ejemplo de forma negativa, donde tenemos NOT y PLAY. Y dice My father didn't used to play video games when he was young. Mi papá no solía jugar videojuegos cuando era joven. ¿Por qué? Porque probablemente su papá no conoció los videojuegos y jugaba a otras cosas. Porque es más viejo. Y aquí tenemos un último ejemplo. Dice People not have telephones. People didn't used to have telephones. Ok, chicos. Espero que les quede más o menos claro el uso del just to y que puedan aplicarlo luego en los ejercicios. ¿Ya? La idea es tener claro cuando es forma positiva, cuando es forma negativa y cuando es forma de pregunta. Eso, chicos. Bye, bye. Take care. Have a nice week. Bye. Bye.